¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre el nuevo supuesto proyecto de Rafael Amaya. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. ¿Qué onda mi gente? Rafael Amaya siempre le fue fiel a Telemundo. Pero ahora que Rafael Amaya ya no está haciendo El Señor de los Cielos, supuestamente ya se fue con Televisa y Univision. Según una fuente bien confiable que Amaya ya está haciendo una serie en Puerto Vallarta, México para Univision y Televisa. Y según la fuente que no habrá más información sobre esto, no habrá más detalles sobre esta serie que están haciendo porque será una gran sorpresa. Déjalo en los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que Rafael Amaya ya estará haciendo otra serie para otra televisión? ¿O creen que es solo un rumor? Compárteme sus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!